¿Cuánto tiempo tienes aquí en México? ¿Cuándo te gusta el fútbol de toda la vida? Bueno, pues, bueno, como tú ya sabes, pues yo soy española y pues en España hay una gran, gran afición por el fútbol. Entonces, pues, desde siempre, pero es decir que hasta que viví en México, que ya hace casi cuatro años, pues no lo había vivido tanto. Porque la verdad, pues, por el lado de estar trabajando en TDM, pues sí me ha tocado vivirlo mucho más de cerca. Y ahora sí que con los equipos, la afición, haciéndolo, los colores y demás. Y entonces, pues, ha sido otro aspecto que por lo general la gente no lo suele vivir. Y aquí, a Ketro, pues yo viniendo como tres años, muy, muy seguido. Y, bueno, pues empecé a encariñarme con la ciudad, con la gente, con la afición. Y, pues, fue algo irremediable. Pues ya, pues ya, pues me enamoré de los gallos. Así que así fue. Sí, bueno, por una cuestión familiar, entonces, sí venía casi cada fin de semana o uno cada tres semanas, una cosa así. Y sí pasaba aquí bastante tiempo. Entonces, pues ya, por eso, poco a poco, pues ya me fui a trabajar. Pues para mí fue muy especial porque cuando yo ya me declaré ya seguidora de los gallos, pues obviamente pasaba eso. Y tú dices, ¿no? Pues todo el mundo le solía a los grandes. Y a mí durante un tiempo, desde que entré, pues a trabajar en deportes, pues me decían, no, pues ya tienes que decidir a qué equipo mexicano le vas. Y yo siempre decía, pero es que no puedo decirlo así, a dedo, ni mirar estadísticas, ni nada. O sea, eso es una cosa que, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que el fútbol o lo sientes o no lo sientes. O sea, no puedes decidir, me gusta este más o este gana y este pierde, este no. O sea, no. Entonces, un buen día, pues empezó a surgir eso para mí y ya, ¿no? Y el año pasado sí fue como muy especial porque, pues yo ya vine trabajando, pero desde el punto de vista también del fan, o sea, del seguidor. Entonces, pues yo venía con muchas ganas y siempre esperando que gracias ganaran y que siempre pasara algo muy bueno. Y, en fin, pues siempre estaba ahí como con la intención de que, pues de traer buena suerte. Y la mayoría de veces que venía, bueno, creo que todas las veces que vine siempre pasó algo bueno, ¿no? Siempre ganamos. De repente pensábamos, ay, pues estaría buenísimo que me tiraran un penal y que luego no sé qué y que el marcador quedara de tal manera. Y yo me lo imaginaba y era increíble porque pasaba, o sea, pasaba. Entonces, pues sí, para mí fue muy emocionante y, bueno, en el partido aquel histórico yo no estuve aquí, pero sí lo estuve siguiendo por la tele y desde mi casa. Yo solita con mi playera y ahí toda con la emoción. Se me iba la señal, me conectaba luego por internet, preguntaba por el Twitter, o sea, así lo viví con mucha atención. Pero me dio mucho gusto y fui muy feliz. Y, de hecho, pues no pude remediar meterme en internet y hacer una tweet también en ese momento. Y te voy a contarle a todo el mundo que estoy súper feliz por mis gallos. Y sí, para mí fue muy emocionante. Y, bueno, ya ahí con las lágrimas fuera y todo. Es la primera vez que me ha pasado algo así con el fútbol. O sea, nunca lo he vivido así como tan bestia. Porque creo que para mí lo que he seguido todos estos últimos meses a los gallos de una manera como muy intensa, ¿no? Yo sí me he implicado mucho y de repente que pasara algo tan importante y tan histórico para el club. Y yo estar de alguna manera ahí, pues sí fue algo muy impresionante y emocionante. Es lo mismo que yo venga a trabajar y venga con mi micro y, ¿qué crees? ¿Y qué va a pasar hoy? Y no sé qué. No, o sea, ahora yo voy a salir ahí. Ahora voy a tener que dar un paseíto y saludar a todo el mundo. Y eso sí, me pone muy nerviosa, así que espero que me echen polas, por favor, porque necesito sentirme arropada. Sí, sí, sí. No, pues muchísimas gracias por todo. No, ustedes, de verdad. Muchas gracias. Nos queremos que hoy ganemos como siempre. ¡Arriba, gallos!